¿Cuál es el principal problema de la prensa? ¿Cuál es el principal problema que está pasando en esto? Repito, es la opacidad en la información. La epidemiología prácticamente lo que hace es analizar la situación de salud, tiene bajo la responsabilidad las enfermedades de enuncio obligatoria semanal, hace la investigación causal y explicativa de los problemas de salud, que es lo que estamos haciendo ahorita, y la evaluación del impacto en salud de las acciones de los diferentes programas y servicios. Lo que nosotros estamos viendo, esas cifras que nos está ofreciendo y sintetizando el doctor Godoy, 86 casos en la punta del iceberg, es lo que estamos viendo que sobresale del bloque de hielo gigantesco de casos que podemos tener. No hay ministerio que pueda silenciar eso. Para esta enfermedad no hay vacuna. Eso es extremadamente importante saber. Por lo tanto, no contamos con esa herramienta tan importante en la prevención como es la vacunación. Los expertos aseguran que están dadas todas las condiciones para que el virus se mantenga a menos que se tomen las medidas pertinentes. Recomiendan el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones, así como informar a la población. Es la información que tenemos de momento y con ella retornamos a Noticias Globovisión Salud. Noticias Globovisión Salud.